En un ambiente de solidaridad, la mañana y tarde del miércoles 18 de diciembre, el alcalde Jose Cueva González clausuró el curso de gimnasia de los adultos mayores que forman parte del grupo Vida Nueva, presidido por la señora María de Lourdes Loaiza. El acto se desarrolló en las instalaciones de hostería El Paraíso de la Parroquia Moromoro, con intercambio de manifestaciones de afecto y solidaridad, precisamente por la proximidad de las fiestas de Navidad y terminación del año 2013. El alcalde Jose Cueva González, en su intervención, ratificó su gesto de aprecio para todos los adultos mayores del casco urbano y rural, y dijo que todo lo que se viene haciendo desde el gobierno municipal a favor de ellos, forma parte del mandato contemplado en la Constitución de la República y en el COOTAC, así como de los principios ideológicos de quienes hacen la presente administración, e igualmente pone todo el interés a favor de los niños y de los distintos sectores colectivos. El agradecimiento estuvo a cargo del licenciado Enrique Romero Galarza, y el programa de clausura incluyó la proclamación de la princesita de Navidad, así como presentaciones artísticas, de un payasito, almuerzo, baile, homenaje a los cumpleañeros, entre otras manifestaciones de afecto y confraternidad. Los cursos de gimnasia se vienen cumpliendo en la presente administración ininterrumpidamente, y los adultos mayores de piñas siempre visitan al alcalde en su despacho para expresarle la gratitud porque los ha venido ayudando auspiciando a los instructores, así como para que se puedan trasladar a otros lugares del país en giras de recreación e intercambio cultural.